buenas chavales en el vídeo de hoy vamos a aprender a solucionar dos problemas que estoy viendo que son bastante comunes dentro de mis vídeos de youtube y también en las páginas web y foros de programación en python el primer problema tiene que ver con invocar directamente a python desde la terminal a veces sucede que cuando queremos invocar a python desde la terminal nos sale un mensaje de error que nos dice que python no se reconoce con un mensaje interno estén esto ocurre cuando no hemos instalado python que si es tu caso y no lo has instalado acude al canal que tenemos un vídeo de cómo instalar python muy fácil o también cuando lo hemos instalado pero no hemos añadido la ruta de instalación al path el path no es más que una serie de rutas donde el intérprete de comando busca programas para ejecutarlo bien si ya tenemos python instalar pero sigue apareciendo este error lo primero que tenemos que hacer es ver dónde hemos instalado python una forma sencilla de hacerlo es haciendo clic en el menú inicio y escribiendo python y viendo por ejemplo donde se encuentra el líder haciendo clic derecho y abrir ubicación del archivo aquí tenemos que hacer clic derecho de ratón otra vez y propiedades y donde pone iniciar en en la ruta donde se ha instalado python si copiamos esta ruta de aquí y la escribimos en nuestra barra de direcciones vemos que hemos llegado donde se encuentra python aquí por ejemplo se encuentra python.exe que si hacemos doble clic se nos inicializa el intérprete ahora ya sabemos la ruta de instalación de python por lo que tenemos que añadir esta ruta al path bien ahora para añadir esta ruta en el path lo que tenemos que hacer es darle al menú inicio y escribir variables de entorno hacemos clic en editar la variable de entorno de sistema y una vez nos salga esta ventana en variables de entorno ahora se nos abre una nueva ventana donde encontramos la variable path es aquí donde se encuentran todas las rutas del path de nuestro usuario editamos y añadimos nuevo primero tenemos que copiar esta ruta de aquí y ahora aquí añadimos una nueva que sea esta ruta subimos esto arriba del todo y aceptamos 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 y comprobamos que está todo correcto como vemos ya se abre el intérprete de python suscríbete para finalizar para corregir el error de pip vamos a tener que hacerlo de forma similar a la de python pero esta vez lo que tenemos que añadir en la carpeta script al path la carpeta script que está dentro de la carpeta de instalación de python es aquí donde se encuentra la aplicación pip bien pip como vemos sigue sin reconocerse tenemos que actuar de forma similar a lo que hemos hecho con python pero en este caso hemos dicho que se encuentra la carpeta de script como vemos aquí está la aplicación pip copiamos esta ruta vamos a las variables de entorno nuevamente para para editar nuevo pegamos y subimos vamos a dejar que la segunda aceptamos 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 reiniciamos el terminal y si comprobamos que lo tenemos efectivamente ahora si no detecta pip ya podemos instalar todos los programas que queramos suscríbete